¿De acuerdo? Vamos a suponer que en ese instante ya está ahí Pero ya está girándose allá Para nuestro sistema de referencia Tienes que yo puse ahí Esta sería I No sé qué pone nada I sería esta ¿Cierto? Y J sería esta Saliendo de la pizarra Saliendo de la pizarra ¿Cierto o falso? ¿La tangencia cuál sería para ti? Esta Que para este ejemplo Sería el I cruz J Que va a ser El I cruz J aquí, observen que va a ser K hacia allá Va a ser K Que va a ser K hacia allá I cruz J, K Que es el vector que apunta Hacia adentro Que si lo ves desde arriba, el vector que apunta hacia adentro Sería este de acá Pero para nosotros El J va saliendo de la pizarra ¿De acuerdo? Entonces, este análisis de fuerzas Que está aquí El I se está moviendo en ese eje Por lo tanto, ahí eso es cero Y eso es lo que nosotros llamamos el A sub Y Ahí está la clave Esa es la esencia de este tipo de ejercicio Y por eso la pregunta es brutal Tranquilo Y para eso ahora que estamos No hay preguntas Estamos haciendo tontos No hay preguntas Entonces al final ¿Quién es el análisis tendencial? ¿Qué tiene tendencialmente? ¿Para J fuerza? No, no tiene nada Lo único que tiene es una velocidad lineal Que va a relacionar con la velocidad angular Que es una velocidad más circular Vamos adelante La rápida angular ¿De acuerdo? Entonces, hay que cuidarito con eso Ahora En el eje Y Fino Y eso es por la pregunta Que me va a ayudar ahorita A hablar sobre la aceleración en X En el eje Y de cero Cuando hagamos la sumatoria de fuerzas En el eje X En este instante Hacia allá Por ser un movimiento circular Es decir, hacia adentro Vas a tener tú la aceleración Del sistema Que es la aceleración radial ¿Se acuerda? Entonces Voy a arreglar esto aquí En el eje X ¿De la X que tenemos nosotros? Nada Las dos componentes de la aceleración En X Que se van sumando Para este ángulo Que está aquí Para este ángulo X es el ejercito adecente De este ángulo Y esto también es el ejercito adecente Del ángulo de abajo Tiene T1 Coseno de alfa Más T2 Coseno de S de alfa ¿Va a ser igual a qué? No tengo más fuerzas en X Va a ser igual a la masa Por la aceleración en ese eje La aceleración radial Por ser la de movimiento circular La masa por la aceleración radial Para nosotros En la organización Como le puse I Va a ser la aceleración En ese eje X Que no lo va a llamar radial Simplemente para nosotros Sabemos que la aceleración Que apunta hacia el centro Es el movimiento circular Esta aceleración en X Tiene un módulo dado Para un movimiento circular Para un movimiento circular El vector de aceleración Radial Tiene un módulo que es el radio Por la rapidez angular Recuerda Ah Que ringa Si yo coloco esto aquí Tengo una ecuación Donde voy a poder despejar La rapidez angular Y una ecuación Con el campo angular Está bien Vamos a ver un último Un momento Está en variante Si nos vamos a la sumatoria De los ejes En la de aquí arriba Tengo T1 al lado Si El módulo es de 1.80 Aquí va un 80 Veamos Aquí seno de alfa 4.5 T2 al estar No Esto no necesito Bueno Esto no lo tengo De hecho Una de las preguntas La ejercicio El módulo es de 2.7 El seno al rodado Si Si lo tengo La más unada De bola Pero la verdad De bola De esta ecuación Tengo que ir a T2 Ah Ya tengo que ir a T2 Bueno En la otra Tengo T1 Tengo T2 Tengo el cosano al ángulo Tengo M La esquina está A sub X Para despejar La propiedad angular Tengo el radio Se podría decir Que sí Por el cambio Se podría decir Que sí Por el cambio Porque todavía En principio Nosotros tenemos Que esta distancia Que está aquí Esta distancia Sería R Que es el radio De la circunferencia Que de hecho Se lo anoté aquí Hace rato Yo le había puesto 1,5,4 Y tiene 4 De acuerdo Y aplicando Pitágoras Aplicando lo que ustedes quieran De ahí obtienen El 3,4 También me gusta Los decimales Por eso pongo Muchas fracciones Si lo quieres Los decimales 1,25 0,75 1 Pero ven que el análisis Es Nuestra palabra No es lo mismo Lo importante Es entender La parte teórica Que es lo que Está sucediendo Los componentes Vectoriales Mira Y la parte Tandencial Aquí es que Bueno Esto es lo que está pasando Ahora cambia Del plano A esto Para ver Quien es L,X,Y,Z Y no es tangencial Porque podríamos subir Con una velocidad Constante La velocidad No sería constante Pero sería un movimiento circular La rapida La que es Ah, la rapida La que es Si te vas al círculo Si te vas A la venta Aera Del movimiento Partiendo aquí Si la carga Está aquí Tienes La componente Radial Y hacia allá Va la tensión La suma De estas dos tensiones Vamos a suponer Haciendo la suma De los vectores Aplicando aquí Paralelogramo Me daría este vector ¿Verdad? Sumando los dos vectores Me da este vector Quiere decir Que estas dos tensiones Sus componentes En X Están haciendo El papel De las fuerzas Centrípetas Que la sumatoria De las fuerzas En X Observen que son Los dos componentes De la tensión En ese L Están haciendo El papel De las fuerzas Centrípetas Porque es la que Está generando La aceleración Prodiérpreta Es la que Está permitiendo Que yo tenga Una parqueidad angular Entonces En este ejercicio Esas dos componentes Hacen el papel De la fuerza centípeta La componente De la tensión De arriba Y la tensión De abajo Donde borro Borro Quiero esto Ahí mismo Se puede Estar Lo quito Esto Y aquí arriba La tensión Dos Sería Tensión Dos Por el seno De alfa Va a ser igual A la tensión Uno Por el seno De alfa Menos M de alfa Recuerden que Esto es cero Me traje esto Para acá Positivo una vez Lo volteé Me dio esto Si lo quieren Representar En forma Genérica La tensión Dos Que así Ya es suficiente Un examen Por eso No es necesario Llevar el calculador Porque ya la casa Fácilmente Puede sacar la cuenta La casa Cuando saca la cosa Te daría La tensión Uno Seno de alfa Menos Mg Entre El seno de alfa Esa sería La magnitud La magnitud De la tensión Dos Que ustedes Sustituyen los valores Si quieren Esto es 80 Seno Dijimos que era Cuatro quintos O sea Entonces sería 80 Por cuatro quintos Menos Cuatro quintos Cuarenta minutos Entre Cuatro quintos Otra vez Y ya pueden sacar la cuenta De hecho 80 Pero 5 Lo pueden simplificar Daría Eeeh 80 Es que es 5 A ver ¿Cuál? Tenía Pro Sería 15 24 ¿Va? Sería 15 Por cuatro 80 Un 3 5 Es 15 3 No Porque 5 Por 15 Es No Termina en 5 16 Si Damos El valor Aquí Arran Pero 14 4 Por 5 20 Llevo 2 16 16 16 Porque sería 5 Por 6 30 Llevo 3 5 Por 1 16 16 Hay 80 Entre 5 16 16 Por 4 Hay 7 Daría 30 64 24 Entre 4 Quintos Todo esto Le da 30 30 30 30 Por 5 Entonces Por la magia De la selección Tu sacas Esta cuenta Esto te da En módulo 30 Algo interesante Algo muy interesante Muy interesante La tensión De esta cuerda El módulo Es 80 La tensión De la de abajo Es menos En la mitad De la de arriba 20 ¿Por qué se llama? La de arriba Lleva más tensión Para mantenerla Y son dos Cuerdas Iguales Son dos Cuerdas Iguales Con la Amitud Iguales Con Por esta Separación Idéntica Que vean que esta tensión Es mucho más lo que esta Ustedes en algún momento No han agarrado Y han intentado Cargar Algo pesado Para los trabajos En plan refinado El que está arriba Va de pinga El que está abajo Va Bueno Hay una distribución De fuerzas Ahí que Que se equipara Bien similar A veces De acuerdo Ahora tengo la tensión ¿Qué me falta? La rapididad De color Ahora se va a barrar Aquí T1 Coseno de alfa Más T2 Coseno de alfa Sobre M Tiene que ser igual A la aceleración Radial En este caso Bueno La aceleración Sería X Que esa aceleración Es R Omega al cuadrado Sustituyendo aquí Me haría R Omega al cuadrado El R que multiplica Me lo traigo Dividiendo Y el cuadrado Lo traigo Como una bella Hermosa Raíz Y esta sería la expresión Si lo quieres En inglés De la rapidez Ángula Si no Despeja Otra manera de ingreso Sacamos el factor Como una ecuación Nada alta Por ser el mismo ángulo Sería simplemente Sumar Dos modulos De las tensiones Sobre M por el radio Y el radio Poderá a todos ¿Cuánto da? Raíz de 21 Raíz de 22 Unidad de 22 ¿Esto? Este es el que Radial Radial Sobre segundo ¿Eso siempre es radial Sobre segundo o no? La unidad de sentido Interacional es radial Sobre segundo Es que hay revoluciones Por minuto Cegazo ¿Cuántas cuerdas Daje en un minuto? Entonces la unidad De tiempo ahí Ya no se funciona Sin un minuto De campo Este ¿Cómo compro De que está bien Una unidad Desde que río Esto es newton Cuando le sumas newton Esto que está aquí es newton Esto es adimensional Tienes entonces Newton Que newton Al final es Kilogramos Por minuto Es por segundo Cada segundo Abajo tienes Masa Que es kilogramos Y entre r Estamos hablando de Minidad de Menos Es radial ¿No? Este Detalle por Entonces Que kilogramos Por kilogramos Se va Aplicar como Le sea esto Me queda Ya querido Lo que sigue aquí Tengo un telón Neutron Coseno Madimensional La masa es kilogramos Más de 10 metros Este Ok Todavía quedando acá Aplicando doble C La masa Adquiere el denominador Y queda M Sobre M S cuadrado Las masas se cancelan Te queda ahí Uno Sobre S cuadrado Recuerden que eso está Dentro de una raíz Por lo tanto La raíz cuadrada A este cuadrado Va a ser Y ese uno Sobre ese No es que sea Segundo Al menos uno Es uno Sobre ese otro Recuerden que nosotros Lo relacionamos con Lo de una vuelta Por cero De la unidad De la frecuencia Oculares Radianos por segundo Ok Entonces de aquí Nos daría a nosotros Radianos por segundo Si te preguntaran Con que frecuencia Gira Lo que es Más aéreo Con que Rápido angular Gira ella Etcétera Que tiene que ser tú En relación A esto con El 2PF Que el lado Rápido angular Era 2PF Por la frecuencia O 2PF Que era el período De cuanto Tampotaba La vamos a intentar Una vuelta Entonces de aquí Vean que Que fue una Descomposición Digamos Tradicional De fuerzas Componentes Repaso un poquito De trigonometría Ves como Va cada componente Del plano relacionado Y de nada Adelante Más o menos La velocidad angular Es 2PF Y 2PF Entre periodos Si Recuerda Que si siempre Recuerdas Una sola vez Ella Y te parezca La frecuencia Y el período Son diversas Ok Se deriva con este Rápido Vamos con otro Rápido 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 Gracias.